¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un riquísimo budín esponjoso de naranja sin manteca con aceite. Queda bien húmedo, alto y además es muy fácil y económico porque lleva pocos ingredientes que seguro tienen en casa. Así que vamos a ver el paso a paso para que lo puedan preparar. En un recipiente vamos a agregar media taza de aceite neutro con una taza de azúcar. Vamos a mezclar muy bien hasta humedecer completamente el azúcar. Incorporamos 3 huevos de a uno batiendo después de cada edición. Sumamos la ralladura de una naranja mediana y la integramos. Y ahora agregamos en 2 veces 2 tazas de harina leudante o la misma cantidad de harina todo uso con 2 cucharaditas de polo para hornear, cernida para que no queden grumos, intercalada con el jugo de una naranja mediana, o sea que vamos a hacer una parte de harina, mezclamos y cuando esté bien integrada añadimos la mitad del jugo y repetimos el procedimiento. Les va a quedar una masa bien suave y con mucho perfume naranja. Para cocinar el budín yo voy a usar este molde de silicona pero puede ser el que tengan enmantecado y enharinado, siempre cubriendo hasta las ¾ partes porque por el leudante va a subir. Lo vamos a llevar a un horno precalentado medio entre 160-180 grados durante 40-45 minutos o hasta que inserten un palito y salga seco. Una vez frío lo vamos a desmoldar y lo reservamos mientras preparamos este glaseado bien simple que usé para decorar. Vamos a mezclar una taza de azúcar impalpable con jugo de media naranja aproximadamente y vamos a batir hasta que se haga una crema espesa. El jugo agréguenlo por partes para no pasarse y que les quede un glaseado muy líquido. Ponemos el glaseado sobre el budín y solo va a ir cayendo. Esto le va a dar mucha humedad y un sabor muy rico pero si querés podés espolvorear solamente con azúcar impalpable o dejarlo sin nada que también queda buenísimo. Para terminar estoy decorando con unas cascaritas de naranja confitadas. Y ya quedó listo nuestro budín de naranja como habrán visto una receta muy sencilla pero riquísima se los aseguro. Así que espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!